¿Qué es lo que se hace? Porque la definición más simple y que podemos encontrar en muchos textos, esta que mencionabas hace un momento, una suspensión es una mezcla en la cual podemos identificar los componentes de manera casi individual, mientras que una solución, no, esa es una buena definición, pero es incompleta y de hecho es bastante imprecisa. Por acá estabas mencionando algo de homogéneo, una solución sería una mezcla homogénea. Formalmente homogéneo significa que están los componentes distribuidos estadísticamente a distancias proporcionales, equivalentes. Por ejemplo, voy a ver si sale. A ver, diría, vamos a jugar pipiriche. ¿Aquí no es un ruta musical? ¿De tipos de termina? No, esto sería una distribución homogénea de componentes en un sistema. Y esto ya no es una distribución homogénea de componentes en un sistema. Esto es homogéneo. Y esto es heterogéneo. O no homogéneo. ¿Bien? Es curioso, pero en ambos podemos tener ambos. Podemos tener suspensiones homogéneas y suspensiones heterogéneas. Y podemos tener soluciones homogéneas y soluciones heterogéneas. Entonces, la distinción o la diferencia entre soluciones y suspensiones es más empírica. Y es a través de esta actividad que vamos a poder distinguir soluciones de suspensiones. Entonces, esta es la tarea de explicaciones. Bien, para terminar por el día de hoy. Bueno, para terminar por el día de hoy. Creo que ya terminamos. Sí, porque lo que sí es que hagan esta tarea. Ya hablamos de las soluciones binarias. Bueno, hablamos de mezclas binarias y mezclas ternarias, cuaternarias. Hagan la actividad para distinguir entre suspensiones y soluciones. Y entonces, vamos a seguir hablando en general de soluciones. ¿Qué tipo de sustancias o de materias se pueden mezclar? Por ejemplo, en mezclas líquidas, hablando del estado que abordamos la semana pasada. ¿Qué tipo de mezclas tenemos? Suponemos, suponemos que fueran mezclas binarias. Podemos tener una mezcla de un líquido, de un líquido. Ejemplo de mezcla líquido, líquido. El etanol de la farmacia. El etanol de la farmacia. Vamos a ponerle el alcohol de la farmacia. ¿Corto? Bueno, ¿habrá mezclas de líquidos con otras sustancias en otros estados físicos? ¿Líquido? Líquido con sólido. ¿Ejemplo? Ay, ¿por qué no nos complica la existencia? Es muy... Es que es algo en sí. Se le pone agua, se le pone arena, se le pone cemento. Se la toma. Ok. Mezcla de minería. Algo más biológico. La solución fisiológica. Le ponemos un sólido, típicamente es sal. Otra vez la sal es un grupo de compuestos típicos. Clorosólico. El cual es un sólido. Lo ponemos en agua y se mezcla. Habrá un líquido... Gas. Gas. Refresco. Refresco. Podrían allá en el rancho de mi hermana una soda. Soda. Refresco. Chesco allá en los cuates. Coca, pero de la líquida, no de la de polvo. De la negra. No de la blanca. Aguas negras del imperialismo yanqui. No, no, no. No me van a pagar en todo el mundo. No me van a pagar. Me patrocinan la clase todavía. ¿Eh? Pato Pascual, sí, de la cooperativa. Pascual. Ok. Efectivamente es... Gas líquido. Mañana vamos en el... Mañana tenemos sesión de laboratorio. Vamos a hacer un experiment. Y vamos a verificar si esto es cierto. Ok, ya tenemos líquidos con líquidos, líquidos con sólidos, líquidos con gases. Entonces, habrá otro tipo de mezclas. Por ejemplo, de gas con sólido. Gas, sólido con sólido. Sólido, sólido. Serían las aleaciones, por ejemplo. ¿Tenidos? Nada más las aleaciones. Gas, gas. ¿El aire que respiró? La atmósfera que resta, el aire. El aire es una mezcla de, principalmente, nitrógeno molecular, oxígeno molecular, como los más abundantes, y otros. ¿Cuál sería el solvente de la atmósfera terrestre? El nitrógeno. Y los demás serían los solventes. Gas, gas. ¿Gel con agua? ¿Mande? ¿Gel con agua? ¿De qué es el que es el sólido? ¿O sea, una gelatina? La sabia. Sabia virtud de contemplar el tiempo, de manejar el tiempo, y se nos acabó el tiempo. Ok. Bueno. Mañana, entonces, revisen el experimento de mañana. Para que no haya dudas, podamos trabajar bien, y vamos a hacer una habilidad al respecto. Nos vemos mañana.